Este tipo de medicamento que recetan a las personas con presión alta o ciertos tipos de insuficiencia cardíaca está agotado en este centro médico en Pérez de Ledón. La encargada de la farmacia del hospital Escalante Pradilla, Luz Ruiz, dijo que el Corec 6.25 gramos está agotado hace 15 días y aunque han hecho las gestiones ante la CACO Saricense de Seguro Social, aún no lo tienen. Bueno, el Corec es un medicamento que se usa para la presión, se usa para insuficiencia. Ahorita tiene como 15 días de estar agotado. Acabamos de pasar un periodo de modificación presupuestaria en el cual se incluyó esta línea porque el producto venía comportándose bien y al llegar a nuevos médicos eso te genera más consumo porque estos médicos tienen toda la potestad de prescribir el medicamento. La doctora explicó que desde abril hicieron la solicitud respectiva pero no tienen respuesta de la gerencia de logística de la institución. Afirma que no solo en Pérez Celedón está agotado, sino que en la mayoría de centros médicos del país. Entonces se dan las dos cosas, llegan nuevos médicos, se hace una modificación que tarda mucho tiempo en ser aprobada porque esa modificación es en abril, mandamos todos los papeles. La última semana de abril este producto en particular tiene que moverse a nivel de farmacopimología, a nivel central. Ellos te lo estudian, te lo valoran, ven su comportamiento y dicen sí o no. Eso ya tiene un mes de estar ahí, todavía no han contestado. En estos casos uno puede manejar un extrapedido, se hizo. Cuando nos dan el extrapedido se llega al almacén el lunes siguiente y la respuesta a eso está agotada. Eso fue hace 15 días y eso es lo que nos ha generado ahorita en ese momento no tener producto. Por esa razón hizo un llamado a los usuarios a tener un poco de paciencia mientras se hace la compra. Los usuarios ahorita un poquito de paciencia. Yo entiendo que es un producto importante, indispensable, pero es algo que se sale ya de nuestro control. Hemos hecho todo lo posible, que es lo que está en nuestras manos. Pero yo diría ahorita quien nos puede decir directamente si va a venir o en cuánto tiempo va a estar agotado es la gerencia logística. Ruiz indicó que continuarán con las gestiones para contar pronto con el medicamento, pero no supo decir para cuándo ya estará disponible.